La influencia masiva de los medios de comunicación con ideas torcidas de lo que es una familia que se está celebrando el maldecir, que se está celebrando el no respetar. La influencia masiva de los medios de comunicación con ideas torcidas de lo que es una familia que se está celebrando el maldecir, que se está celebrando el no respetar. El reverendo está en una misión importante fuera de Puerto Rico, está en Washington. Así que más adelante estén pendientes a sus programas que él le va a dar información de lo que está haciendo. Como siempre, él va a una serie de misiones donde posteriormente hará público lo que él entienda de poder hacer público, pero son misiones que van a ser para bien para el pueblo de Puerto Rico. Así es que estén pendientes. Estamos aquí, pues, gracias a él. Y estábamos hablando, estábamos en una serie, ¿verdad?, que tiene que ver con asuntos éticos morales y lo que está ocurriendo en Puerto Rico en este periodo corto antes de las elecciones. Hay una situación que se está dando y tiene que ver con la autoridad. Entonces, estábamos discutiendo que en estas tendencias culturales que se han venido desarrollando en las últimas décadas, pues, fíjense que los padres han asumido una actitud de compartir más con los hijos. Entonces, eso, pues, está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado porque ¿a dónde hemos llegado? Pues, hemos llegado tan lejos como que, pues, el muchacho quiere ir a un concierto, a un concierto de raperos, reggaetoneros y traperos y lo queremos acompañar. Pero yo me pregunto, ¿lo queremos acompañar para velar lo que pasa allí o es que lo queremos acompañar porque nos gusta eso? Pues, como estamos en unos tiempos donde prácticamente, ¿verdad?, la relación entre padre e hijo, pues, se comparte mucho y tenemos hasta prácticamente, hacemos los mismos deportes y compartimos afuera prácticamente como si fuéramos amigos. Pero, ojo, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el punto que quiero traer es el siguiente. Recientemente hemos visto en los asuntos políticos como estos reggaetoneros, traperos y raperos, pues, andan dando unos mensajes muy, pero que muy detrimentales para la propia juventud. Especialmente los que se están dando en los lugares grandes en Puerto Rico. Fíjense qué asunto. Entonces, hemos visto cómo uno de estos en particular está, empezó a comprar unos anuncios tipo display, billboards, display, y se pueden ver en la carretera. Entonces, empezó una controversia de dónde, cómo es, quién puso eso, por qué lo puso. Él mismo dijo que él lo puso con su propio dinero. Así es que el mensaje es este. Si estás llevando a tu hijo a ese tipo de actividad, de concierto, estás pagando la taquilla de él y la tuya. Y después que tú fuiste al primero y que ya sabes cómo es, al segundo no quieres ir y le das el dinero para que lo pagues. Entonces, eventualmente, date cuenta que ese dinero que tú estás dándole a ese artista o quien sea para que haga eso, eventualmente lo va a utilizar para llevar un mensaje contrario a lo que tú crees. Y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado de, por querer hacerlo mejor, lo estemos haciendo peor en dos sentidos. Porque uno es llevando al muchacho donde, ¿verdad? Un sitio donde sabemos que va a adquirir ciertas libertades o va a haber ciertos ejemplos que son los que va a tender a emular. Y por el otro lado, le estás dando la gasolina al que, eventualmente, va a ir en contra de tus principios. ¿Ese es el modelo que queremos? Licenciada, ¿qué piensas de todo esto? Pues es, como bien lo estás diciendo, esta tendencia de los padres sin autoridad, pues es un problema. ¿Por qué? Porque una de las primeras instrucciones, y estoy hablándole, obviamente, al ser humano. ¿Por qué? Porque aunque utilizamos nosotros los cristianos, aquellos que tenemos una fe puesta en Jesús, tenemos una idea como fuente de dirección de nuestra vida, la Biblia y las instrucciones, lo que dice la Biblia, no es menos cierto que ha sido un referente para las naciones y para el ser humano, el hombre y la mujer. Bueno, el principio, en Génesis, este libro, que es el más distribuido y vendido en el mundo, que habla sobre cuál es la instrucción que le da al hombre y la mujer, y específicamente en el versículo, en el capítulo 1 de Génesis, pues nos habla de que en el momento de la creación, ¿verdad? creó Dios a un hombre y a una sola mujer, si lo tienen, ¿verdad? Ahí. Y los creó varón y hembra, pero también, rápidamente, en el 28, en el próximo versículo, dice que Dios los bendijo y le dio una instrucción de fructificar y multiplicados, que llenar la tierra, la sojuzguen y señorear en los peces del mar, y básicamente le dio una autoridad, ¿verdad? A los padres le dio la autoridad de fructificar, tener hijos, que se multipliquen, y con eso conlleva unas autoridades, porque imagínate, si puede tener la autoridad sobre los peces, sobre los animales, sobre lo que hay, ¿qué más? ¿Qué autoridad mayor va a tener para con los hijos, para con su prole? Así que, es bien interesante, porque en la medida que los padres y las madres no tienen, no ejercitan la autoridad que Dios le da para dirigir en lo que es bueno, porque la mayoría de la gente tiene una experiencia de 10, 15, 20 años más que sus hijos, y estamos viendo que el asunto que se ha propagado en nuestro país y en el mundo en estos últimos años, tiene que ver mucho con la ausencia de los padres en el hogar, la división de los padres en el hogar, y la influencia masiva de los medios de comunicación con ideas torcidas de lo que es una familia, de lo que es el respeto por la autoridad, porque si tú nunca te pusieron en autoridad y en orden, pues tú no vas a respetar. Así que, si ahora vemos que se está celebrando el maldecir, que se está celebrando el no respetar a las autoridades, ni a tu papá, ni a tu mamá, porque no hay carril, no hay sistemas de orden, porque todo vale, pues entonces somos testigos de que ahora mismo, por lo que tú dijiste, nosotros, ustedes podrán decir, no, ustedes tienen un prejuicio contra cierta gente, ciertas líricas o ciertos temas de índole sexual o de índole educativo, porque lo que pasa es que eso está percolando, percolando es que está, cuando usted pone un colador y echa un montón de jugo o pulpa de algo, y hay un líquido que percola, o sea, baja, y está permeando todo el ámbito social y público, y por eso nos está preocupando, nos preocupa porque tenemos un interés en vivir en un espacio social limpio, sano, seguro para nosotros, para nuestra familia, para los envejecientes y para todo el que nos visite. Hay una misión, los cristianos tienen una misión, alcanzar al mundo, pero si nosotros, volvemos, haciendo la inspección, si aquellos que se dicen que son cristianos apoyan y avalan este tipo de actitud porque le gusta y lo practica o porque no dice nada y se hace la vista larga, tenemos un gran problema, y uno de los grandes problemas que tenemos también es que la incidencia en la violencia contra la niñez ha ido alarmantemente creciendo. Los abusos contra menores, los abusos sexuales contra menores, de sus propios padres y de familiares y de ajenos, está creciendo, algo está pasando. Cuando nosotros vemos, después no nos podemos quejar, si trivializamos que el contenido de la conversación, el contenido del televisor, de las películas, de las radios, de las canciones, 24-7, está repleto de un contenido sexual, pues no podemos quejarnos, sorprendernos, cuando vemos el efecto repetido de lo que se dice cantando, practicándolo. Así que, alguien es culpable porque aquí alguien tiene la responsabilidad y cuando tú tienes la responsabilidad, pues lo que salga bien, también te tenemos que decir lo hiciste bien, pero cuando las cosas están mal, también tienes la responsabilidad. Gracias.